El IBEX aumenta las pérdidas a media sesión y se deja ya un 0,8%. Ha perdido el nivel de los 10.300 puntos. Las caídas en el IBEX 35 han aumentado a medida que también iba creciendo la tensión política entre Cataluña y el Estado. 14 cargos del gobierno catalán han sido detenidos y ha habido una declaración institucional del presidente Carles Puigdemont que ha dicho que va a continuar con el proceso. La tensión política está teniendo un claro impacto en valores como Sabadell o CaixaBank que están entre los títulos que más caen del IBEX. Pero además también está cayendo con fuerza a estas horas. Ha llegado a retroceder hasta un 4% a ACS en medio de nuevos rumores sobre una posible OPA de su filial alemana Hotchip sobre Avertis. Dicen los expertos de Renta4 que a ellos no les gusta esta operación, que no les acaba de cuadrar y que al mercado, a tenor de las caídas que está registrando hoy ACS, tampoco le gusta. Tenemos que hablar también de Inditex, uno de los protagonistas claros de esta jornada. La Textil ha presentado los resultados del primer semestre fiscal con una mejora en el beneficio del 9%. Sin embargo, ha decepcionado en el margen bruto también en el EBIT y a los analistas no les gusta tampoco esta disminución que se está viendo paulatinamente en las ventas comparables. Por todo esto, Inditex ha llegado a caer esta mañana hasta un 3%. Ahora está retrocediendo en torno a un 1,5%. La Textil tiene un peso muy importante en el IBEX 35 y sin duda también está lastrando hoy al índice. Todo esto a la espera de que se pronuncie la Reserva Federal a partir de las 8 de la tarde hora española. A esa hora se publicará el comunicado y a las 8 y media hablará Janet Yellen. Se espera que anuncie que en octubre comenzará con la reducción del balance, pero además se espera que dé pistas sobre lo que piensa hacer con los tipos de interés. Hay algunos analistas que señalan que la Reserva Federal realizará otra subida de tipos de interés en diciembre, pero otros creen que la situación con la inflación, también lo que ha ocurrido con los huracanes y la propia situación en la que se encuentra la Fed con la próxima salida de Janet Yellen hará que posponga esa subida de tipos hasta el próximo año. Muy pendientes de lo que haga la Fed a estas horas, los futuros estadounidenses cotizan planos.